un nuevo vídeo un vídeo con noticias y es que si no lo conocéis por fin un mes justo después del lanzamiento de series x y series s ya tenemos anunciado la nueva entrega de perfectar para nuestra consola y es que en los game award el anuncio fue de initiative el nuevo estudio de microsoft de los game studios pues ya contamos con ese estudio que está desarrollando este nuevo perfect dark que parece en todo caso un reboot en el tráiler nos deja entrever que puede ser el primer juego el que salió nintendo 64 o un juego que viene ya la continuación antes del de nintendo 64 podría ser incluso todavía no tiene el sobrenombre quizás poner una coletilla recordemos que perfecta cero el primero desde 360 salió en hace 15 años en el lanzamiento de la consola de xbox 360 2 2 3 2 2 3 3 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!